Pues este creo que es el quinto encuentro que hacemos y evidentemente lo hacemos como todos en Segovia y aquí lo que pretendemos es, desde mi grupo editorial, que yo presido efectivamente, fomentar el diálogo, el debate entre distintos estamentos dentro de lo que conforma la sanidad. Y yo creo que este encuentro es para nosotros el más relevante, sin duda, porque los que se juntan aquí son los que deciden lo que se hace en la sanidad de las distintas comunidades autónomas de España. Por lo tanto, la trascendencia es muy importante. Bueno, pues yo creo que todos los encuentros que se dialogue, se hable, se discuta, pues al final son unas conclusiones y todo eso siempre ayuda a mejorar el sistema nacional de salud, en concreto el autonómico de salud. Y eso, la mejora de ese sistema, pues sin duda, va a favorecer la mejor existencia sanitaria y la salud, por tanto, de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que nosotros desde Sanitaria 2000, el grupo editorial, insisto, especializado en el mundo de la sanidad, lo que pretendemos es eso, poner nuestro marito de arena en mejorar la salud de los ciudadanos a través del debate, de la reflexión. Y, bueno, pues yo creo que un hecho muy concreto es este encuentro. Hacemos muchos más, pero este me parece el más relevante, puesto que, insisto, como decía antes, aquí se juntan los que deciden lo que se hace en la asistencia sanitaria. Por tanto, pues nada más que agradecer a todos la presencia y, como no, al consejero y a Castilla, al consejero Castilla, no no, mi amigo Antonio. Bueno, hemos mantenido un grupo de trabajo con responsables de algunos sindicatos. Nosotros siempre hemos planteado que el aumento de la jornada laboral que se realizó en el año 2012 debería servir para trabajar, no tanto ampliando la jornada por las tardes, que en algunos centros de salud no tiene sentido, sobre todo en los rurales, sino para asumir el trabajo, una parte del trabajo del resto de profesionales cuando eso es necesario. Y lo que estamos ahora valorando es hasta dónde debe llegar esa acumulación que se realice de una manera, iba a decir, natural entre los distintos profesionales y hasta dónde debemos, qué límites debe tener y hasta dónde debemos continuar con las sustituciones. También debo decirles que el grado de sustituciones se ha incrementado este año 2015 respecto al anterior. Nosotros, de hecho, hemos tenido un gasto en sustituciones de 21 millones de euros más en el 2015 que en el 2014. Y eso, pues, lo que estamos estudiando es en qué medida ajustar esa acumulación que deben hacerse en algunos casos y en qué medida debemos, si es necesario, incrementar las sustituciones. Piensen ustedes que cuando un equipo hospitalario, cuando alguno de sus integrantes falta, se sustituyen entre ellos. En un equipo de atención primaria a veces es posible y a veces no es posible y por lo tanto tenemos que reforzarle con sustitutos o con otros profesionales. En eso es en lo que estamos con las organizaciones sindicales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!